Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Les veníamos diciendo queridos amigos que el departamento del Cauca y al sur, en Nariño, eso estaba tomado totalmente por los grupos armados ilegales y que se paseaban por distintas ciudades con el fusil dispuesto, con prendas privativas, de uso privativo de las fuerzas militares, como dice la jerga jurídico penal, en el Cauca, pero ahora también es en Antioquia, en Yarumal. Y como ahora hay videos y como ahora se puede tomar fotografías y hacer especies de películas de lo que está pasando, en Yarumal lo hicieron, Demar. Lo hicieron, doctor Fernando, ante la mirada de las autoridades que simplemente o no pudieron hacer algo o no querían hacer nada. El que denunció el asunto fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el día de ayer, a través de sus redes sociales, donde escribió lo siguiente. Denuncia pública de extrema gravedad. La comunidad nos ha enviado videos, fotografías e informaciones sobre la presencia de grupos armados ilegales en centros poblados del norte y nordeste de Antioquia. Y lo más preocupante, en instituciones educativas, flagrante violación al DIH. Evidentemente, escribió él a través de Twitter. Pues muy bien, los videos que vimos del Frente 36 de los guerrillas terroristas de las FARC los muestra jugando y pintando con niños en una escuela de la comunidad en Yarumal, Antioquia. Se ve inclusive algunos padres de familia acompañando a sus hijos, lo que pareciera una reunión organizada con antelación, por supuesto, por parte de los terroristas que le regalaron, hicieron regalos a los niños, entregaron maletas, hicieron pintura, pegaron imágenes de las FARC en la escuela y pues hicieron toda una actividad de absoluto adoctrinamiento mostrando a las FARC como si fueran lo que ellos dicen en su propio nombre, ejército del pueblo. Ante estos hechos, desde la gobernación de Antioquia, también se pronunció Mónica Quiroz, que es la secretaria de Educación, y expresó que pedían datos relacionados con los niños, con los docentes. Es una situación muy grave la que se presenta en Yarumal, Antioquia. Y la pregunta es, doctor Fernando, ¿dónde está el ministro de Defensa? ¿Dónde las fuerzas militares? ¿Dónde el Estado que defiende a los ciudadanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En ninguna parte, en ninguna parte. Demar, qué bueno sería recuperar todo lo que hizo y lo que dijo Gustavo Petro sobre el metro de Bogotá para oponerse a la licitación que ahora está en marcha. Pero fue vencido y no fueron atendidas sus razones. Y se va a construir el metro elevado porque un metro subterráneo en Bogotá no es viable, según lo dijeron los técnicos y los expertos. Y entonces ahora Petro le dice a Claudia López, tranquilamente, como si se tratara de plata de su bolsillo, si usted no hace el metro subterráneo, olvídese del dinero de Bogotá, de la Nación para Bogotá. Es un chantaje, ¿no? Es increíble esto. Y ayer la gente recordaba que solamente a Luis XIV se le ocurría decir que el Estado era él y Gustavo Petro va exactamente en la misma línea, al punto que salen de una reunión en la casa de Nariño y lo que dice el ministro de Transporte Guillermo Reyes es definitivamente lo más grave que se ha hecho en contra de una administración. Que bien o mal, doctor Fernando, tiene el contrato listo, tiene ya las obras que han empezado. Por fin iba a haber metro en Bogotá, pero ahora sí que definitivamente Petro lo enterró en todo sentido. Por un lado pretende enterrarlo para que sea subterráneo porque él lo quiere así, porque es su capricho. Y por otra parte, por supuesto, porque no vamos a poder avanzar. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro a la salida de la reunión con lo que resuelve lo que es realmente una gran amenaza. Escuchemos. Muy claro, si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida que finanza el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar. Los otros proyectos se van a tener que parar. ¿Cómo le parecen los otros proyectos? De manera pues que es un chantaje. O usted hace el metro como a mí me da la gana que se haga, después de una licitación, después de un contrato ya celebrado, después de obras que empiezan a ejecutarse, las que se estén ejecutando, las que sean, y dicen que en el tiempo previsto. Si no se hace todo eso, no hay financiación de obras para Bogotá. Bueno, he dicho en palabras de Luis XIV, se supone que Petro sabe francés, porque Petro, dicen, pero dicen que estuvo en Bélgica estudiando. Ah, bueno. Y que hizo unos posgrados en la San Marino también. Dice, dice como Luis XIV, Leta Semua. Le preguntaron a Luis XIV, pues, ¿qué era esa cosa del Estado? Dice, Leta Semua. El Estado soy yo. Eso es lo que quiere decir en francés. Entonces Petro lo repite en francés. Leta Semua. Y si no hay metro subterráneo, entonces Bogotá se queda sin financiación para las obras que están previstas. Esto que es, esto que es, aquí no hay Estado de Derecho, aquí no hay reglas jurídicas, aquí no hay principios de una economía gobernada por el derecho, de una economía pública, sino que es lo que le dé la gana al que tiene el poder. Leta Semua. Y señor, si usted no hace lo que yo quiero, no hay financiación para las obras en Bogotá. Ojo, no las del metro, las demás. No hay financiación para Bogotá. Así es el chantaje de Petro contra la ciudad. Claudia López lo dijo muy entristecida. Esto es, ¿qué dijo? Obstrucción y destrucción. Sí, obstrucción y destrucción. Muy bien. Por cuenta de esa amenaza, Bogotá se vería seriamente afectada. Por supuesto, la línea 2 del metro queda en veremos. El Regiotram, doctor Fernando, que se supone va a estar para el año 2028 y conecta a Bogotá, Confunza, Madrid, Mosquera, Facatativá, va a quedar en veremos. El cable aéreo va a quedar en veremos, seguramente. El cable aéreo de Ciudad Bolívar. Las otras vías que se iban a ampliar y que se iban a mejorar en la ciudad va a quedar en veremos. Todo por cuenta de la decisión de Gustavo Petro y su capricho, porque él es él. Pero además, todos los colombianos vamos a pagar las demoras, los sobrecostos y los procesos jurídicos que se vengan a adelantar en contra de la administración, en contra de Bogotá, por cuenta de los caprichos de Petro. ¿De verdad es que no mide la consecuencia? No mide nada, ni le interesa nada, porque le tasé moi. No se le olvide, para que lo diga en francés de mar, le tasé moi. Y entonces, como Petro sabe francés, pues pone uno. Si no, ¿qué estuvo haciendo en Bélgica? Si no, fue aprendiendo francés, entre otras cosas que le debieron enseñar, pero que tampoco aprendió, porque dicen que le enseñaron economía. No se nota por ninguna parte que se lo hayan enseñado. Demar, viene el proyecto de la reforma a la salud, el médico en casa. ¿Eso será el médico cubano? Pues eso fue lo que hicieron exactamente en la misión de médico en casa, que en Venezuela se llamó Misión Barrio Adentro. Un programa que promovió Hugo Chávez Frías en diferentes fases. Y lo que hacía era llevar el médico a casa, por supuesto. Y desde un principio aparecía Hugo Chávez saludando a las delegaciones cubanas que iban a ser parte de ese ejercicio. Y fue algo absolutamente abierto al público, donde Cuba ofrecía servicios de salud a la población venezolana, en las zonas vulnerables del país, por supuesto en todos los barrios. Y además de eso, esa idea de Hugo Chávez creó, o lo que pretendía era crear 600 centros de diagnóstico integrales, 600 salas de rehabilitación, clínicas especializadas. Todo eso que terminó en basura, porque si fuera tan buena el sistema de salud en Venezuela, doctor Fernando, no tendríamos más de 3 millones de venezolanos huyendo precisamente, porque no solamente no hay comida, sino que no hay atención en salud. Y es lo que nos puede recetar a los colombianos. 3 millones, 8 de mar. Ah, no, en Colombia, en Colombia, no. 3 en Colombia y 8 en el mundo, claro. 8 millones de venezolanos huyendo de programas como esos, de programas que nos trae Gustavo Petro. Entonces ya supo para qué fue la señora Alcocera Venezuela, ¿no? No decía, para qué esta visita. Fijo qué sentido tiene ese paseo, qué significa. Sí, para ir a ver cómo funciona la orquesta sinfónica, no hace falta el viaje. No, por radio o por televisión se sabe. Pero escuché, doctor Fernando, esa ocurrencia de Gustavo Petro, que de hecho, es que es una cosa más grave que la otra. Uno dice, bueno, entendamos el texto. Nosotros en la hora de la verdad pudimos analizar un texto, el de 229 artículos, que es un texto que dice, tenía fecha 31 de enero, pero nadie pudo confirmar que fuera el texto definitivo o por lo menos que ahí estuviera planteado lo que ellos pretenden presentar al Congreso de la República. Que valga decirlo, ante la negativa, y esto lo diré entre comillas, del Partido Liberal y el Partido Conservador, del Partido de la U, el gobierno dijo, ok, no lo presentamos en las extraordinarias, que arrancan el 6 de febrero. Entonces no lo van a presentar allí. Y Petro y Carolina Corcho tratan todos los días de explicarle a Colombia en qué consiste su modelo. Aquí hay una parte de la explicación de ese plano, de ese programa que hemos llamado nosotros, porque es igualito, Barrio Adentro en Colombia. Escuchemos qué fue lo que dijo precisamente desde Boyacá hace unos días. ...que sea posible, que podamos llegar con médicos allá a esa casa del campesino, donde está la mujer embarazada. ...y no esperar, cuando la mujer embarazada ya no tenga nada que hacer, por las dificultades que la falta de atención le provocó, llegar ella como pueda, algún vecino en alguna camioneta, traerla hasta el hospital aquí en Tunja. ...porque el médico no puede ir hasta la casa, porque no podemos desplegar un servicio donde es el hospital el que va a la casa de las personas y no las personas ya mauribundas a buscar una cita en el hospital, si acaso. ...el hospital el que va a la casa. Muy bien. Entonces le van a mandar hospital a cada casa. ...hay enfermos o no haya, porque es para llevar la doctrina, la doctrina de la revolución, la doctrina del odio, la doctrina en contra de la propiedad privada. Entonces esa doctrina la van a traer los médicos cubanos, de cada seguridad, porque es un número de médicos que no existen en Colombia. Los médicos aquí en Colombia están ocupados. Desempleo médico en Colombia, pues no conozco cifras. No lo conocemos, sí. Pero pues están en sus centros de salud, están en los hospitales, están en las clínicas, están haciendo sus cursos de especialización, o le están sirviendo a la comunidad de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Las clínicas de Colombia son famosas. ¿Qué tal la clínica de Marley? Es que Petro las destituye diciendo, es que la salud no puede ser un negocio. ¿Lo que hizo la familia Cabellé con la clínica de Marley es un negocio? O es un servicio extraordinario que ha sido la salvación para millares de personas que han ido a la clínica de Marley, o a la clínica Palermo, o al Hospital San Ignacio de los Padres Jesuitas. La clínica Palermo es de las monjitas de la caridad, ¿no es cierto? ¿De quién es? Esto es promoviendo la lucha de clases y el odio entre la sociedad, doctor Fernando. Claro que, por supuesto que en la salud hay que pagarle a alguien, hay que comprar unos equipos, unos insumos. ¿Qué pretende? Que no haya esos, bueno, él pretende que haya salud ancestral, eso sí, téngalo por seguro. Y además lo han dicho, sin vergüenza en la cara lo dicen, no, es que aquí la salud tiene que ser ancestral, por favor. Este no es nuevo el programa, doctor Fernando, hemos revisado antecedentes de Gustavo Petro, porque ahora resolvió que todo lo que intentó hacer en la alcaldía de Bogotá, oiga, todo, lo quiere hacer en el país. ¡Qué horror! Todo el mundo sabe qué pasó en la alcaldía de Bogotá con Gustavo Petro, pero ahora lo quiere replicar. Recuerde que basura cero, Bogotá basura cero, que fue el fracaso cuando compró los camiones, recuerda usted esos camiones que terminaron en la basura, los camiones viejos, y que improvisó, y vimos como las bolquetas se paseaban por Bogotá tratando de recoger basura, duramos una emergencia sanitaria por lo menos ocho días, y entonces la culpa fue de los contratistas y la culpa era de todo el mundo menos de su nivel de improvisación. Trajo unos camiones viejos que en últimas no sirvieron para nada, todos los vimos chatarrizados en los patios, pero bueno, ahí no ocurrió mayor cosa. Luego se le ocurre que el metro tiene que ser subterráneo, porque esa es su orden y su manera, cosa que no pudo hacer cuando era alcalde de Bogotá, porque los expertos así lo determinaron. Pero también cuando hablamos del tema de salud, ya Gustavo Petro había lanzado un modelo de atención primaria en salud que tenía como novedad, y lo presentó así, que el médico iba a llegar a cada uno de los hogares con una tableta digital para que pudieran hacer la historia clínica, pudieran llevarle medicamentos, y pudieran agilizar la atención de ellos. En su momento, el piloto arrancaba en Bosa, en Bogotá, y la meta que decía él, se tenía que cubrir, era asistir a cerca de 3.200.000 personas que había en ese momento en la localidad de Bosa. Para eso, él dijo que había 375 equipos, que tenía que aumentarse a 1.250 equipos integrados, que son un médico, una enfermera y dos promotores de salud, y que cada uno de ellos debía atender a 800 familias. Ese programa ya lo tuvo Bogotá. Y si fue tan excelente y extraordinario, ¿dónde están los resultados? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero viene pues la reforma a la salud, y viene la reforma que va a permitir 10 hectáreas de coca por campesino. Bueno, eso es igual a legalizar la coca, pero ¿por qué mienten? ¿Por qué disfrazan las cosas? ¿Por qué maquillan la realidad? ¡Vamos a autorizar la coca en Colombia! ¿Cuánto producen 10 hectáreas de coca? Mire, nuestro consejo de redacción lo dedicamos a hacer esta cuenta, doctor Fernando, y yo la volví a formular. Cada campesino puede cultivar hasta 10 hectáreas de coca, es lo que ha dicho el gobierno Petro, y es lo que busca, además, a través de ese proyecto de ley que tiene el Consejo Nacional de Estupefacientes. Son 7 kilos de cocaína las que se puede sacar por cada hectárea. Eso sería igual a 70 kilos por 6 cosechas, que da la coca al año, 6 cosechas. Eso da un igual de 420 kilos al año. Esos 420 kilos pasados a gramos, son 420 mil gramos de cocaína. Y esos 420 mil gramos de cocaína, por 100 dólares, poniendo muy barato el gramo, da 42 millones de dólares por cada 10 hectáreas. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Cada unidad de producción, y obviamente, obviamente, pues es que cualquiera se le ocurre cuando lleguen supuestamente las autoridades a revisar si tiene 10 hectáreas de coca. Lo primero que tienen que llevar es un agrimensor, ¿no?, para medir las 10 hectáreas. Y después encontrarse con que en cada 10 hectáreas hay un campesino. Hay una persona que dice, estas 10 hectáreas son mías. Yo que vivo en tal parte, o que duermo en tal parte, o que como en tal parte, yo soy el propietario de estas 10 hectáreas, de las 10 hectáreas de coca. Es la legalización de la coca y la cocaína en Colombia. Queridos amigos, ¿qué van a decir en los Estados Unidos y en Europa y en los países consumidores de cocaína? ¿Qué van a decir? Parece que van a silencio por ahora. Por ahora, Estados Unidos le ha enviado unos mensajes que yo diría deben ser mucho más claros, doctor Fernando, porque sí, hablan del Departamento de Estado que está muy preocupado con el asunto. Una vez Gustavo Petro dijo que no, bajamos la meta de erradicación de 50 mil a 20 mil. El Departamento de Estado dijo no, este no es el camino, aquí tienen que confluir todas las estrategias de erradicación de coca forzosa para que podamos superar el problema y tengamos esa cooperación internacional que hay en contra de un crimen que es transnacional, como es el narcotráfico. Pero por ahora, guarda en silencio, está el proyecto que lo presenta el ministro Néstor Osuna al Consejo de Estupefacientes y pareciera que la gente no se entera que eso está en marcha. ¿Y cómo es eso de que Petro está listo para asumir la regulación de los servicios? Ya lo anunció, ¿no? Ya lo anunció. Ya lo había anunciado, pero ya ha salido el decreto, doctor Fernando, lo hemos conocido en las últimas horas, donde dice, artículo primero, reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico, efectuadas mediante los tales decretos y demás concordantes de conformidad con el artículo 68 de la ley 142 que son ejercidas por el presidente de la República. Entonces, dice que para efectos de lo que se señala en ese artículo, el presidente podrá solicitar apoyo técnico de las comisiones de regulación y demás entidades de cada sector, pero él será el que tome decisiones. En manos de que vamos a terminar, por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Las comisiones, doctor Fernando, tanto de regulación de energía y gas como la de agua potable son comisiones integradas por gente altamente preparada en asuntos técnicos. Gente que entiende de qué está hablando y las razones de por qué van o vienen los precios de una u otra manera. No de Petro que él cree que simplemente hay que bajar de un solo tajo los precios y no le importa pensar si tienen que cerrar en compañías o se van del Colombia, no le importa. Simplemente lo va a causar lo mismo que ocurrió en Venezuela. Léanse un poquito la historia de Venezuela y van a ver cómo intervinieron en la prestación de los servicios públicos también. ¿Con cuáles resultados? Eso ya está aprobado y eso ya está hecho, pero nos quiere repetir la dosis y nos va a repetir la dosis y aquí no tenemos capacidad de respuesta, salvo lo que dice la hora de la verdad. Los demás guardan respetuoso silencio, atento silencio. Diríamos con todas las letras cobarde silencio. reaccionemos cuando no sea demasiado tarde. Queridos amigos, se completa una hora de la hora de la verdad. Ya estaremos con ustedes mañana por estos mismos canales tecnológicos a partir de las seis en punto de la mañana. El próximo lunes 6 de febrero. Claro. El próximo lunes, dije, mañana. Sí. Tres.